Buena mañana, estamos con el señor Miguel Nasra. ¿Cómo le va, señor Miguel? ¿Qué tal, Maxi? Buen día. Vinimos a consultarlos aquí a su negocio por lo que es el tema automotriz. ¿Cómo está el mercado automotriz en la ciudad de Orán? Usted que tiene esta agencia de autos aquí emplazada en el corazón de la ciudad de Orán. Y mira, el problema económico del país obviamente nos tocó a todo y si ven un poco las noticias a nivel nacional, quizá los más perjudicados son los del rubro automotor por los grandes impuestos, los aumentos, las restricciones a la exportación, a la importación. Así que la verdad que es muy real lo que se ve en la tele. Nuestra venta ha bajado un 30% de lo que veníamos vendiendo. Usted también es solamente vehículos de media y de alta gama. ¿Se nota mucho la diferencia de precio en estos dos tipos, en estos dos segmentos? Sobre todo en el de alta gama, el salto que ha habido desde enero hasta la fecha ha sido bastante alto. El salto en el de alta gama ha sido bastante alto porque impactó el impuesto al alta gama y también impactó la suba por el déficit que tuvimos con el tema del dólar, que se escapó el dólar. Y bueno, las automotrices aumentaron los autos para cubrirse en sus ventas y bueno, esto perjudicó la venta nuestra, digamos. Y mi pregunta viene al rubro ciclomotores. ¿Cómo ve este rubro aquí también en la ciudad de Arama? El ciclomotor se vende, a pesar de que aumentó el ciclomotor se vende porque es algo accesible, la gente tiene crédito con las tarjetas, con el crédito personal, así que el ciclomotor se vende. De todas formas, también sufrió una baja la venta del ciclomotor en relación a los mismos meses del año pasado. Para que la gente esté un poco más informada, ¿qué opciones de tasa tiene hoy aquí en su negocio? Y las opciones de tasa en lo que es automotor, hay algunas tasas preferenciales que la dan las propias marcas, que estamos en un 17, un 20%. Tenemos opciones preferenciales con bancos de acá de Oram, para los monotributistas y responsables en cripto, para vehículos de trabajo, que estamos en un 17,5%, y hay algunas tasas ordinarias de créditos comunes que llegan hasta un 40, 42%. ¿Y en el caso de los ciclomotores, hay alguna opción de cuotas, de pagos? Los ciclomotores hay opción con tarjeta de crédito en 6, 12 cuotas, hay opción de créditos personales con mínimos requisitos, que también estamos en una tasa de un 30 y pico por ciento anual. Haciendo un poco de futurología, ¿cómo ve lo que representa al segundo semestre del año, pensando ya en el 2015, cómo ve su rubro automotor? Y bueno, nosotros lo vemos con la esperanza de que mejore, la verdad que la incertidumbre es total, escuchar los dos extremos de los comentarios, que esto va a mejorar o que esto va a terminar de empeorar. Bueno, la esperanza nuestra es que mejore, porque en realidad para que mejore mi rubro automotor, tiene que mejorar el campo, la madera, la industria, porque es lo que mueve la economía de nuestra zona y es lo que va a reflejar en que después yo pueda vender un auto o una moto. Muchísimas gracias, Miguel. No, por favor, gracias a ustedes.